Gracias por haber invitado Se viene, ya te digo, Federico Galiano y la Satánica con artistas invitados Cover de Guns N' Roses, de Imperma, así que quédense dentro un ratito Arman los chicos y estamos con más bandas con la gente en vivo Y la Satánica, los voy a presentar, son Federico Galiano en guitarra Franco Almaraz en bajo, Mauricio Fracaro en batería En voz va a ser primero Melena y después Lautaro Grena Los chicos van a hacer algunos temas de Big Bar, algo de Guns N' Roses Así que les pido un fuerte aplauso porque es la primera vez que tocan en vivo Bueno, loco, vamos ¿Para dónde? ¡Adiós, puto! 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 ¡Aguante, Madero! ¡Vamos! ¡Aguante, Madero! ¡Vamos! ¡Aguante, Madero! ¡Aguante, Madero! Bueno, este tema va dedicado para todos los chicos que están privados de la libertad en este momento y realmente lo encantamos de corazón para toda esa gente y ¡Feliz del Amigo para todos, loco! Que se venga la que se venga, loco, ¡vamos! A ver qué pasa con esta gente, con esta semilla, tiene que brotar, loco, ¡vamos, eh! ¡A ver qué pasa! ¡Aguante, Madero! 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 Oh, can you order it out? Too bad to come in time Too bad to come in time And keep this hard to leave in the place ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Hola, hola ¿Qué es usted? Te quiero agradecer a los muchachos por haberme dejado tocar un tema con ellos Son los animales estos jugos, son las maras ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo suena? Agudo Acá piden un poco que suban la viola ¿Cómo lo suena? 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 Suena ¿Cómo lo suena? Hay種 Hayona ¿Cabe en el ámbroble Hay O No, no, no me no where it go No, no me no where it go No, no, no me no where it go ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!